Ya, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo y grabando Ya, genial Yo no estoy viendo los comentarios del chat Si es que hay alguna pregunta Si es que alguien me puede avisar Y paramos y vamos respondiendo a las preguntas en el momento Me gusta como no dejarla al final Sino que en el mismo momento empezar a responder todas las consultas Y ya vamos a ir ayudando con Diana con las preguntas del chat Y lo mismo, recuerden que tenemos las reacciones dentro de la barra de herramientas Donde está la manito Pueden dejar su mano levantada para hacer preguntas Voy a compartir la pantalla completa porque vamos a estar Revisando código mientras estamos trabajando Así que Me avisan cuando ya se vea Ya vemos Ya, perfecto Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ya se sumaron casi todos, ¿no? Vi que habían como 34 personas Hay 30 Faltan los chicos ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es LandChain Y vamos a ver cómo ocupar Houdini La plataforma en la que hemos estado trabajando Para empezar a crear agentes inteligentes Vamos a explicar de qué se trata todo esto Y cómo nos vamos conectando a los diferentes modelos de lenguaje De inteligencia artificial generativa Voy a obviar algunas cosas de Python Algunas cosas de programación Idealmente es que si es que no conoces O no has ocupado nunca Python O no has ocupado nunca O no has programado nunca Ideal que en la hackathon te juntes con programadores Así que va a tener al programador al lado Que sabe de Python Y sabe cómo hacer estas cosas Y sabe cómo instalar paquetes Librería Y cómo ejecutar el código Levantar una página Y mostrar esa página después En la presentación de la hackathon La idea es que No se enfoquen tanto en tener una solución Completamente funcional Sino que se enfoquen en que lo que van a mostrar En el proyecto final En ese pitch de presentación Funcione Ojalá no sea un video Ojalá sea Idealmente probándolo ahí mismo Porque eso da un poco más de Expectación Y además esta tecnología es Súper mágica Entonces pueden crear cosas muy Que llamen mucho la atención Al jurado que va a estar ahí Viendo sus presentaciones Entonces lo primero que vamos a ver Es una introducción de quién soy yo Después vamos a ver Qué es Linechain Vamos a ver los conceptos básicos Vamos a ver cómo se estudia Este framework Porque es un repositorio Que está en GitHub Así que es re complicado Estudiar desde un repositorio Hay mucha documentación Hay muchos videos Muchos tutoriales Pero después cuando llegas al repositorio Y quieres empezar a leer el código No sabes por dónde partir No sabes qué concepto estudiar primero Les voy a hacer como una bajada bien general De qué es lo que es Linechain Y cómo partir estudiándolo Y cómo ejecutar todos los componentes que tiene Para llegar a un proyecto básico ¿Ya? Linechain es gigante Y tiene miles de módulos Y cada vez que sale algo nuevo En la API de OpenAI O de cualquier modelo de inteligencia artificial A las horas ya está actualizado Así que por eso es tan increíble Y además porque tiene muchas buenas prácticas O sea, ustedes pueden trabajar con Python Puro o JavaScript puro Para crear todas sus plataformas Pero Linechain tiene todas las buenas prácticas Para que esto funcione de forma correcta Después vamos a ver qué es Houdini Les voy a hacer un demo Una presentación de cómo crear un agente Cómo cargar de información a este agente Y después cómo ejecutar esta agente en código Y finalmente cómo crear un chat con un agente Que podría ser perfectamente Una presentación de un proyecto Que tengan que presentar en la hackathon Entonces, ¿Quién soy yo? Esposo de Kyle y papá de Ayla Me gusta decir esa presentación mía Porque eso es lo que soy Un programador que se vino a vivir a Michigan Hace cuatro años Y hace cuatro años que estoy acá Disfrutando de los inviernos de menos 28 grados Súper feliz con este invierno Y ahora estamos en verano Y hace muchísimo calor Yo creo que hoy día hicieron 30, 31 grados Me gusta andar en bicicleta Hacer CrossFit Estudiar sobre tecnología Y escribir mucho sobre tecnología La forma en que yo aprendo es escribiendo Y de esa forma publico después Todas las cosas que voy aprendiendo Mis proyectos Partimos con Box Magic hace siete años En una plataforma de administración de centros deportivos Eso me dio toda la experiencia Para poder hacer de todo Porque manejo la nube Manejo el código Manejo Pago los sueldos Pago el contador Veo los impuestos Entonces soy un emprendedor Porque tengo igual un equipo Como de 15 personas Que está atrás Y estamos trabajando en ese proyecto Hace harto tiempo Y ya se avanza solito el proyecto Ya está abriendo en México Estamos abriendo en Brasil Y tenemos varios clientes en todo Chile 400 gimnasios que lo están ocupando Y como 100.000 usuarios Que ocupan la aplicación Eso me dio toda la experiencia Para ver Cómo aplicar Esta nueva tecnología A estos nuevos proyectos de desarrollo Principalmente me enfoqué En el área de desarrollo Que es mi fuerte de programación Y por eso creé CodeGPT Que tengo hasta la polera de CodeGPT Que es una extensión de Visual Studio Code Que si no la tienen Se los recomiendo que la descarguen ahora ya Que no sigan de este slide Si es que no la han descargado Muy fácil Se van a El Marketplace de Visual Studio Code Ponen CodeGPT Y es esta que está acá Y ya tiene 660.000 descargas Y es muy fácil de ocupar La descargan Y lo mejor de todo Es que pueden Empezar a trabajar Con modelos de Inteligencia Artificial Generativa Y todos los modelos que Hay hoy en día Ya están dentro de CodeGPT Aquí pueden seleccionar OpenAI Cogir AI21 Antropic Houdini El que vamos a ver hoy día GPT for All Que son modelos Open Source Y HackingFace Que son modelos Open Source Que están Alojados en HackingFace Entonces Si es que quieren empezar a aprender Este es el primer paso Porque aquí van a tener El chat directamente Y van a Aquí en su editor de código Van a poder trabajar Con el chat Van a poder trabajar Con diferentes modelos Hay más de 29 modelos Diferentes disponibles Dentro de la plataforma Y todos los días Apenas sale un modelo nuevo Lo van a ver aquí Dentro de CodeGPT Y lo genial es que Pueden empezar a comparar Diferentes modelos Diferentes respuestas Pueden poner Cambiarle La cantidad de token El idioma Pueden cambiar el idioma La temperatura Si es que Vamos a aprender hoy día Que es la temperatura Y Van a empezar Esta es la base Lo que creo yo Que esta es la base Para poder empezar A meterle mano A los modelos De inteligencia artificial Y por último Vamos a ver Que es Houdini Houdini es una plataforma Que está un poquitito Más arriba De CodeGPT Porque permite Conectar proyectos Conectar información Repositorio en GitHub Permite conectar Absolutamente Cualquier input De un usuario O de una empresa Con estos modelos De inteligencia artificial Y permite crear Agentes especializados En esta información Y lo mejor de todo Es que se puede llamar Por una API Entonces tú puedes crear Un agente Después lo puedes llamar Por una API Y lo puedes meter En cualquier proyecto Que tengas Y si el agente Recibe una información Por ejemplo Un texto gigante Y tiene que extraer Datos del texto Y después los tiene que Pasar en un formato JSON A otra plataforma Tú puedes crear Ese agente Que va a estar Entre medio Va a estar recibiendo Los datos Va a estar extrayendo Información Y los va a transformar En JSON Y se los va a pasar A la otra plataforma Entonces En vez de hacer Un código gigante Que quizás Te iba a tomar mucho Tú creas un agente Lo pones ahí Y empiezas A hacer un puente Ese es un ejemplo Idealmente es que Lo que no sea Reemplazado por código O sea Que no pongan A un agente En algo que pueda Ser código Eso es súper Clave Porque por ejemplo No van a estar Creando un agente Para formatear Una fecha Y hay muchas Librerías Que formatean Fechas súper bien La idea es que Los agentes Sean para cosas Que funcionen Con lenguaje natural Y lo vamos a ver Hoy día En el taller Además Les paso el dato Soy embajador De Cogir For AI Que es una iniciativa Que está intentando Meter muchos Lenguajes Multilenguajes A estos modelos De inteligencia artificial Podemos ver Que está todo en inglés Que la gran mayoría De los modelos Contesta en inglés A excepción de GPT-4 Porque Contesta en todos los idiomas Y es espectacular Pero todos los otros modelos Están en inglés Entonces Hay que empezar A hacer algo Y esta es una iniciativa Cualquiera se puede sumar Me escriben Tenemos un grupo de Whatsapp Hay un Discord también Donde La gente está aportando Con sus prompt Y sus completion Para que estos modelos Entiendan Todo el idioma Hay gente de África De Asia De Europa De todo el mundo Que está aportando Si quieren sumarse Bienvenido sea Y están aportando Con el español A que estos modelos Respondan muy bien En nuestra lengua ¿Qué es Launching? Partimos entonces Launching es un framework Un nuevo Un nuevo framework Salió hace meses Entonces Está fresquito De hecho Tiene la versión 0.0.200 Creo que En esa versión más Y es muy nuevo Salió hace muy poco Y lo creó Este tipo Harrison Harrison No me acuerdo Cuál es el apellido Lo conocí yo En la Microsoft Build De Seattle Conversé Un rato con él Así que Es un programador más Tiene su background En Machine Learning Entonces Él creó Este framework Pensando En que iba a ayudar A toda la gente De Machine Learning Que trabajaba mucho Con modelos De inteligencia artificial Pero finalmente Nos ayuda a nosotros Que somos los programadores Que trabajamos con aplicaciones Porque este framework Es muy muy bueno Para crear aplicaciones Con modelos De inteligencia artificial Generativa Y es muy fácil De ocupar Ahora les voy a enseñar El paso a paso De cómo crear Una buena aplicación Y lo mejor de todo Como les decía En un principio Se actualiza En horas Sale algo Una publicación Nueva de Microsoft Y en horas Van a tener A la comunidad De cientos De desarrolladores Especializados En inteligencia artificial Generativa Creando nuevas herramientas Dentro de De Lionchain Creando nuevas funciones Y con las mejores prácticas Así que si quieren Empezar en esto Lionchain Es lo principal Que deberían aprender Les dejo este repo También Se los voy a dejar En los comentarios Idealmente Si es que La organización También se los puede mandar En este repo Yo estoy traduciendo Todo al español Estoy haciendo muchos Todos los ejemplos Que vamos a ver hoy día Están dentro del repo Así que Pueden meterse después Al repo Revisar la La documentación Revisar el El ejemplo Lo copian Lo pegan Háganle un Un fork Descarguen el repo Y dejen su estrellita Eso es lo más importante Dejen las estrellitas En el repo Para que Pueda seguir trabajando Y si quieren También ustedes Contribuir al repo Bienvenido sea Hay varios ejemplos Fáciles de entender Y está todo comentado En español Y te dice Qué es lo que hace Cada línea Eso es lo que vamos A ver hoy día Entonces los conceptos Básicos de Launching Es que Permite trabajar Con estos modelos De inteligencia artificial Yo Los dividiría en esto Quizás van a haber Algunos otros Tutoriales Donde los dividen En más cosas Otras en menos Pero para mí Estos son los conceptos Más generales Y básicos Que debemos aprender Si aprendemos esto Y aprendemos todo Lo que es Launching Y después solamente Empezamos a meter Los diferentes módulos Y si se van a la documentación Van a ver un menú gigante Se van a perder No les recomiendo Ir a la documentación De Launching Aunque es bastante buena Pero Es difícil de seguir Para estudiar Entonces lo que vamos a ver Primero son Los modelos Los modelos Básicamente Acá está Bueno Los modelos Lo que hace es Conectar Launching O llamar Launching Con Algún proveedor De inteligencia artificial Y le entrega El proveedor Y Bueno Crea el proveedor Y le entrega El modelo Al que tú te quieres conectar ¿Ya? Tiene muchos proveedores Yo creo que tiene más De los que están acá Pero estos son los principales El principal El que aparece En todos los tutoriales Es de Microsoft Con GPT-4 GPT-3.5 O DaVinci DaVinci No es el modelo Especializado en chat El GPT-3.5 Turbo Ya pasa a ser Especializado en chat Y 3.4 También especializado en chat Les voy a mostrar Por qué Tienen diferentes formas De llamarlo Y diferentes respuestas Pero con DaVinci También es muy Importante Que sepan Cuándo ocupar DaVinci Y cuándo ocupar Estos modelos de chat Porque no siempre Quieres hacer un chat Como les decía antes De repente Necesitas información Necesitas que se procese Y que devuelve un JSON DaVinci Es el modelo Que tienes que ocupar En ese caso Pero si tú quieres Hacer un chat Pregunta-respuesta Con roles Con contexto Tienes que ocupar Los modelos Especializados en chat ¿Ya? Lo que tiene Lo mejor que tiene Lanchain Es que hay algunos Algunos proveedores Por ejemplo AI21 O Cogir Que no tienen Modelos de chat Pero Con su framework Tú puedes hacer un chat Con todas las funciones Que tiene No va a funcionar También como los otros Pero sí Permite hacer Este pregunta-respuesta Bueno El primer ejemplo Código muy fácil Muy simple En estas líneas En estas líneas de código Ya podemos hacer Un llamado A la API De OpenAI ¿Ya? Lo primero que estoy haciendo Es llamando las variables De entorno Para que me Me cargue Todas las Las API Key Lo segundo Es que estoy llamando A Estoy importando OpenAI Desde la librería De Launchain Y aquí Estoy creando El modelo Le estoy pasando Un solo parámetro Que es la temperatura Y le estoy diciendo Que se vaya Que la temperatura Sea 0.9 ¿Ya? La temperatura Puede ir de 0 A 1 Y la temperatura Indica Que tan Random O creativo Van a ser Las respuestas Entonces Si es que tú Le pones 0 A la temperatura Siempre va a ser La respuesta igual Si tú le pones 0.3 Va a ser un poco Diferente Y 0.9 Ya totalmente Diferente Y va a escribir Cosas bien Creativas Y por último Después le entregamos Un texto Y ejecutamos El texto Nos vamos a Ver un ejemplo De esto Ahora mismo Dentro del código Y vamos a ejecutarlo Para que vean Cómo funciona Todo este repo Lo van a encontrar Dentro del repo Que les voy a compartir Así que pueden jugar Con todas estas Con todos estos Archivos que aparecen acá Entonces por ejemplo Tengo Este archivo Es el mismo código Que acabamos de ver Voy aquí Vamos a limpiar Aquí Y voy a LLM Y aquí Ejecuto LLM OpenAI Entonces Revisamos el código Lo primero que hace Es importar las librerías Como les comenté Aquí aparece Una descripción En casi todos los archivos Tengo la descripción De lo que hace Estamos cargando Las variables de entorno Para no poner La API key Aquí en el mismo código Y automáticamente Ya la reconoce Launching Y Llamamos al modelo Creamos el modelo De OpenAI Con la temperatura Y luego Ejecutamos el modelo Mandándole solamente Un texto Por defecto Va a tomar el modelo Da Vinci Text Da Vinci 003 Si es que nosotros Le mandamos el modelo Acá En uno de los parámetros Cambiamos el modelo Y podemos llamar A cualquier modelo De OpenAI Que no sea chat ¿Ya? Estos son Solamente esos modelos Que no son chat Entonces ejecutamos esto Le decimos Hola, ¿Cómo estás? Y nos debería responder Estoy bien Estoy bien Gracias Y tú ¿Ya? Entonces por ejemplo Ahí le puse 0.9 Y ahora le vamos a poner 0.1 Debería cambiar la respuesta Yo estoy mandando Una Una temperatura diferente Hola Estoy bien ¿Y tú? Bueno Va cambiando la respuesta Y estoy haciendo un llamado Muy fácil Muy rápido A OpenAI Y ya estoy obteniendo Una respuesta De la librería Ya sin hacer ningún La librería de OpenAI Es relativamente fácil también Pero este es un ejemplo Muy fácil De ocuparla En Python Mediante el linechain Este es el ejemplo Más básico que hay Y donde ustedes Pueden mandarle Un texto Por ejemplo Un texto que manda el usuario Un JSON Cualquier información Y pueden crear El LLM Y mandar el texto Dentro del LLM Y van a tener La respuesta La pueden pintar acá O la pueden enviar A cualquier otro Otra plataforma O directamente Se la pueden mostrar Al usuario Ese es el Ejemplo número uno Nos vamos a los modelos Con chat ¿Ya? Aquí cambiamos un poquitito El paradigma Ahora ya no tenemos Un texto que entra Y un texto que sale No tenemos la comprensión Del lenguaje Y después la generación Del lenguaje Aquí tenemos Primero contexto Después roles Y tenemos que empezar A armar todo esto ¿Ya? Si se han metido A la documentación De OpenAI Aquí empieza Esto fue hace poco Cambiaron el paradigma Ya no era Texto entrada Texto salida Sino que ahora De hecho dentro Del playground De OpenAI Te cambiaron Toda la La estructura La interfaz Te muestran Un contexto Y te dicen Empieza a darme Ejemplos de Entrada y de salida Una vez que Tú tengas los roles De usuario Y roles de asistente Yo te puedo empezar A crear un chat Porque tú ya me estás Dando el contexto De la conversación Y me estás dando Ejemplos de usuario Y de bot Entonces ya puedo saber Qué es lo que tengo Que responder Entonces también esto Es muy muy fácil Nos vamos a Modelos de chat Aquí lo que estamos Haciendo es Llamar a estas librerías Estamos llamando A la Los mensajes Del humano Los mensajes Del sistema Y estamos creando Todo esto Esta información Aquí yo podría Poner mensajes De la inteligencia Artificial Y podría también Mandar ese rol Ya Si se fijan En la interfaz De OpenAI Dentro van a ver El sistema Rol de usuario Rol de Asistente O de inteligencia Artificial Y te pide Que le des ejemplos De lo que responde Un usuario Y lo que responde La inteligencia Artificial Mientras más ejemplos Más Mejor responde Así que Si es que tienen Buenos ejemplos Aquí les recomiendo Que los dejen acá Porque van a tener Un chat O una respuesta Más rápida O con mejores Respuestas Entonces acá Nos vamos a A A Y ejecutamos Esto Entonces ¿Qué es lo que Le estoy diciendo? El sistema O el contexto Es Eres un experto En la historia Del fútbol Y la primera Pregunta del usuario Es ¿Quién ganó La Copa del Mundo De Francia 98? Imagínense Que pueden crear Una interfaz Con esto Ya entonces Pueden tener Darle el contexto Al chatbot Y decirle Desde ahora Tú eres un experto Y después Le empiezas a dar Ejemplos de Preguntas del usuario En este caso Esta es la información Que va a venir Del usuario Y Aquí vamos a mostrar Cómo se ven los mensajes Y después vamos a Ejecutar el chat Para que Nos dé la respuesta Entonces Ahí vemos Cómo se ve El mensaje Esto es Muy Específico Para el Lanchain Ya Porque debería ser Contexto Debería ser Sistema Debería ser Rol Usuario Rol Bot Debería ser Un Array Pero así lo maneja Lanchain Y De nuevo Son las mejores prácticas Para que funcione Correctamente Un chat Y aquí está la respuesta La Selección Nacional De Fútbol de Francia Fue la que ganó La Copa del Mundo De 1998 Entonces ya tenemos Una respuesta Correcta Y lo tenemos Formato chat Vamos a la Siguiente Esta yo creo que Es la parte más importante Que tiene Lanchain Y yo creo que Es la que Mejor se La que mejor Se puede ocupar Porque finalmente Tú no necesitas Cuando creas Una plataforma No necesitas solamente Que el usuario Te entregue Información Y tú le das Información de vuelta Sino que necesitas Rellenar textos Con información Del usuario Tú tienes que crear Un buen prompt Antes de que Ese prompt Se envíe Al modelo De inteligencia Artificial Tienes que Amoldarlo Entonces tienes que Llegar a crear Un string Primero Una variable Que indique Todo lo que Tú quieres Que se vaya A Como prompt Para obtener Un buen Completion Por ejemplo Dentro de CodeGPT Que lo tenemos Acá Este no es Un prompt Directo Al 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 modelo Que tú elijas Aquí hay un prompt Antes de enviar El mensaje Acá abajo Entonces por ejemplo Yo voy a seleccionar Esto Y voy a decirle De hecho puedo Copiar acá Para que me Autocomplete El texto Y ahí Me va a explicar Todo lo que Está pasando Dentro De este Código Y me está Diciendo Toda la Información Que está Sacando Y me está Explicando Todo Después Me entrega Un Código De ejemplo Por eso Les digo Que es muy Importante Que instalen CodeGPT Porque Literalmente Les va a ayudar En todo lo que Ustedes estén Programando Pero aquí No se mandó Solamente Este Código Y lo que Yo le escribí Acá No se mandó Eso directamente Hay un Prompt Que está Escondido Por debajo Donde yo Le pego Esto que Está acá Yo le pego El mensaje Del usuario Y yo me Armo Un prompt Perfecto Para que CodeGPT Responda De una Forma Directa Que sirva En este chat Por ejemplo Aquí yo le estoy Diciendo Que me Responda Con Markdown Que es El Lenguaje Donde se Arman Estas Interfaces De chat Y también Le estoy Diciendo Que es Un experto Programador Que tiene Que responder Siempre Con buenas Prácticas De programación Hay un Prompt Bien Específico Le estoy Diciendo También Que tenga Que responder En el Lenguaje Del usuario Y el Lenguaje Lo estoy Sacando De De acá De una Variable De 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 los Settings De Visual Studio Code Y le estoy Dando Varias Otras Instrucciones Para que no se Me pierda No diga Cosas Raras Y cuando Se envía El prompt Ya el prompt Viene perfecto Y si ustedes Notan la diferencia También Porque si es que Se van A ChatGPT Y copian Este mismo Código Y le dicen Explícame Este código Va a ser Diferente La respuesta Que encuentran En CodeGPT En ChatGPT Van a Haber Una Respuesta De código Más General Va a Estar Buena Pero No va A Tener Buenas Prácticas Como si Tiene CodeGPT Porque yo Ya vengo Con un Prompt Amoldado Que le Metí Dentro Del chat Y ese Prompt Funciona Muy bien Y cada Vez Lo voy Mejorando Más Cada Vez Voy Sacando Más Técnicas Mejor Prompt Y cada Vez Es Mejor Entonces Este Es un Valor Agregado Que ustedes Pueden Tener En Sus Plataformas En Vez De Que la Gente Le vaya A Preguntar A ChatGPT Exactamente Lo Mismo Que Ustedes Están Haciendo Generen Un Prompt Muy Bueno Ocupen Este Prompt Template Template Que vamos A ver Ahora Con Launching Amoldenlo Y Entréguenselo Bien A los Lenguajes De Inteligencia Artificial Generativa Porque Mientras Mejor Sea El Prompt Mejor Entonces Aquí Vamos A ver El Código Lo Primero Que Hacemos Es Lo Que Ya Vimos Creamos El LLM Le Mandamos La Temperatura Y Creamos Un Prompt Template Ya En Este Caso No Vamos A Estar Mandando El Texto Directo Sino Que Vamos A Estar Creando Un Template De Este Prompt Y Le Vamos A Poder Enviar Variables Ya Y Si Se Fijan Acá Hay Un Array De Variables Entonces Yo Podría Mandar Varias Variables Y Crear Un Prompt Que Tuviera Muchas Variables Entre Medio Esto Se Parece Mucho Al String F Que Tiene Python Pero Está Moldado Con Buenas Prácticas De Nuevo Que Funcionan Con Estos Lenguajes De Inteligencia Artificial Después Aquí Vamos A Estar Mostrando Cómo Se Ve El Prompt Y Yo Le Voy Estar Pasando La Variable Name ¿Ya? Entonces Hola ¿Cómo Estás? Mi Nombre Es Name Aquí Estoy Diciendo Va A Llegar Una Variable Que Se Llama Name Y Dentro De Prompt Format De La Función Format Voy A Estar Nombrando Name Y Le Voy A Estar Pasando El String Directamente Que Viene Del Usage Ya Y Por Último Ejecuto LLM Con Todo Del Prompt Directo Porque Esta LLM Si Nos Acordamos Por Acá Recibe Un Texto Pero Aquí Yo Estoy Amoldando Primero El Texto Lo Estoy Cargando Con Buena Información Con Un Buen Prompt Con Una Variable Del Usario Y Lo Estoy Enviando Al LLM Entonces Vamos A ver Un Ejemplo Y Aquí Les voy A Mostrar Varias Ejemplos De Prompt Que Son Bien Interesantes Entonces Por Ejemplo Acá Está El De Hola Como Estás Mi Nombre Es Daniel Nos Vamos A Prom Prompt Template Y Acá Tenemos Python Prompt Entonces Así Se Ve El Prom De 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 Fernando Aquí De Nuevo Tendría Que Cambiarlo O Tendría Que Encerrar Esto En Una Variable Y Le Envío La Variable Acá Dentro Y Listo Y Ejecuto Oh Lo Guardé Cada Llamado Que Estoy Haciendo Este Un Llamado Llamado Api Así Que Cuando Prueben Van a Ver Que Se Van a Estar Consumiendo Los Token Es Muy Barato Ya Así Que Pueden Hacer Estas Pruebas Y Van a Ver Que Van a Gastar Menos De Un Dólar Así Hagan 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 Un Loop Infinito Porque Ahí Si Se Les Puede Ir Toda La Plata Entonces Como Vemos Podemos Empezar A Armar Los Prompt Templates De Esa Forma Muy Fácil Les Pasamos Las Variables Y Empezamos A Crear Unos Buenos Prompt Templates Para Poder Enviárselo Al LLM Y Acá Hay varios Ejemplos Que Pueden Ir Revisando Por Ejemplo Lo Que Estoy Haciendo Acá Es Que Estoy Pasando Dos Variables Aquí Le Estoy Diciendo El Time Y El Name Hola Buenos Time Buenas Noches Puede Ser Mi Nombre Es José Entonces Así Se Pueden Hacer Varias Variables Dentro De Un Prompt Template Lo Otro Que Es Bien Interesante Es Que Se Puede Llamar Un JSON Completo Por Ejemplo Aquí Yo Formato Del Archivo Entonces Tengo Un Archivo JSON Imagínense Tengo Esta Información Guardada En Archivos Guardada En Una Base De De Esta Forma Creo Este Archivo Veo La Configuración Las Variables Que Tiene Y Se Las Puedo Pasar Directamente A Un Template Llamando Solamente Al Archivo Entonces Cargo El Va Empezar A Hacer Las Llamadas Dependiendo De Cuántos Jasons Tengan Ustedes Ya Bueno Aquí Hay Otras Validaciones Que Depende De Si Es Que Va A Validar O No Por Ejemplo Aquí Le Estoy Mandando Dos Variables Pero Está Recibiendo Sola Una El Template Y Si Yo Le pongo Que Lo Lo Valide En Falso No Me Va Arrojar Error Y Va Tomar Solamente La Primera Si No Le Pusiera Esa Validación En Falso Me Va A Tirar Un Error Acá Me Decir Oye Yo Solamente Estoy Recibiendo Una Variable Y Tú Me Estás Mandando Dos Me Falta La Otra ¿Qué Más? ¿Qué Más? Bueno Hay Varios Ejemplos Aquí Hay Un Ejemplo Que Si Es Que Ya Empiezan A Meterse Un Poco Más En Se van A dar Cuenta Que Hay Un Fue Shot Zero Shot Y One Shot ¿Ya? El Zero Shot Es Cuando Tú Le Envías Directamente Un Texto Sin Darle Ninguna Pista Al Al Modelo De Lenguaje Y Le Dices ¿Quién Ganó El Mundial De Francia 98? Directamente Ese Texto El Fue Shot Es Cuando Tú Le Empiezas A Dar Algunas Pistas Entonces Tú Creas Algunas Variables Les Crea Algunos Ejemplos Por Ejemplo Aquí Van A ver Que Le Estoy Dando Algunos Ejemplos Y El Modelo Entiende Que Estamos Hablando De Deporte Que Estamos Hablando De Quién Ganó Los Mundiales De Fútbol Entonces Tú Les Puedes Mandar Algunos Ejemplos Dentro Del Template De Nuevo Launching Va A Crear Este Template Perfecto Para Que Sea Bien Enviado Por El Modelo Y El Modelo Va A Ser Mucho Más Preciso Ya Porque Por Ejemplo Tú Le Puedes Hacer Esa Pregunta De Quién Ganó El Mundial Pero Si Está Fuera De Contexto Si No Sabe Dónde Está Bueno El Mundial De Francia Quizá Hay Muchos Mundiales Que Este Este Un Ejemplo Muy Bueno Para Hacer Los Prompt Los Ejemplos Y Podemos Ver Hay Otros Más Bueno Igual Les Dejo Ahí Para Que Revisen Si Tienen Algunas Preguntas Aquí Me Pueden Hacer Las Preguntas Pero Esta Es La herramienta Yo Creo Que Principal Que Tienen Que Manejar Porque Mientras Mejor Prompt Mejor Salida Tiene No Si Hay Alguna Pregunta Hasta el Momento Si No Seguimos Al Menos No Hay Preguntas No Se Si Al Quiere Aver Su Micrófono Y Hacer Alguna Consulta Hola Quería Hacer Una Pregunta Yo Es Que Estamos Siguiendo Todo Eso Que Haces Nos Has Dicho Que Instalemos Este GPT En Bccol Couch Couch Todos Estos Files Que Tú Tienes Ahí Que Se Ven Son O sea Los Podemos Encontrar En Alguna Parte Para Usarlos Para Porque Tienes Todo Eso Como Muy Bien Puesto Para Empezar A Hacer Sí Perfecto Mira Este Es El Repo Ya Vamos a Abrir Una Nueva Pestaña En Mi GitHub Y Aquí Dentro De Mis Repos Van A Poder Ver Este Repo Que Está Acá Entonces Se Los Dejar Aquí En Los Comentarios Para Que Lo Puedan Revisar Y Le Puedan Poner Estrellitas Lo Más Importante Es Que Le Pongan Estrellitas Tienen Ahí La URL Del Repo Entonces Lo Único Que Deben Hacer Para Poder Descargarlo Es Vamos A Ir A Una Aquí Por Ejemplo Le Pone Hit Clone Y Copian La URL Entonces Al Copiarlo Ahí Se Los Va Descargar Y Les Va A Crear La Carpeta Launch 101 Entonces Se Meten A Launch 101 Y Abren Visual Studio Code Ya Tienen Todos Los Archivos Que Yo Acabo De Demostrar Ya Tienen Todo El Repo Descargado En Su Computador Ya Entonces Así de Fácil Ya Tienen Toda La Información Y Yo Este Repo Lo Estoy Actualizando Todas Las Semanas Porque Todas Las Semanas Voy Sacando Nuevas Pillerías Que Tiene Launch En Nuevos Trucos Así Que Si es Que Lo Van Actualizando Lo Descargando Cada Cierto Tiempo Van A ver Que Viene Con Todas Las Cosas Actualizadas Entonces Ahí Después No Hay Otros Requisitos Especiales Para El Virtual Environment Lo 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 Deberían Crear Es Un Ambiente Y Deberían Instalar Todos Estos Paquetes Que Están Acá Perfecto Ok De repente Los paquetes Los voy Actualizando Por ejemplo Aquí No Está El De Cogir Pero Les Dice Al Momento De Ejecutar El Código Me Falta El Paquete De Cogir Que Este Es Un Provedor De Inteligencia Artificial La Idea Es Que Ustedes Ejecuten Y Vean Cual Falta Y Lo Van Agregando Yo Estoy Siendo Bien Rápido En Subir Todos Los Documentos Pero Bienvenido Sea Si Quieren Aportar También Pero Pueden Instalar Todos Los Requerimientos Con Pip Install R Y Apuntan Al Archivo Lo Otro Bien Importante Es Que Tienen Que Tienen Tener su Archivo De Api Key Si Lo Abro Voy A Tener Que Cambiarlas Todas Pero Tienen Que Crear Su Archivo . Env Y Tienen Que Empezar A Agregar Todas Sus Api Key Por E La de Open AI Es Open AI Api Key Le Ponen Así Open Ahí Api Key Igual Y ahí ponen Api Key Que sacan De la De la Página De Open Air Y eso Lo agregan En el Activo . Emp Y Después Tienen Que Llamar A Este A Esta Librería Y Después A Este Método Y Se Los Cargan Todas Las Variables De Entorno Y Launching Las Reconoce Ya Bueno Cualquier Cosa Me Consultan Ahí Por Interno Me Hacen Llegar Las Consultas Ya Donde Estábamos Aquí Ya Vimos Los Prompt Si Si Hola Buenas Buenas Noche Yo Quería Hacer Una Cotación Me Suena El Prompt Template Como Una Forma Elegante De Hacer String Interpolación De String Exacto Como Una Función Elegante De Hacerlo Porque De Forma Automática Los Input A Del String Y Tiene Más Funciones Yo les mostré Una bien Básica Pero Tiene Más Formas De Crear Prompt Template Pero Esta es La más Básica Yo creo Que es La que Más Van A Ocupar Ya Después Empiezan A Si empiezan A hacer Cosas Muy Específicas Van A ver Que Lanching Tiene Todo Resuelto Si Es que Necesitan Algún Prompt O Algún Template Muy Específico Que Transforme Cosas Que Cree Formatos Diferentes Vayan A la Documentación De Lanching Ya Saben Cómo Crear El Primer Template Más Básico Y Los Otros Son En Base A Este Así Que Van A Poder Crear Todos Los Templates Que Crear Muchos Prompt Templates Y Se Pueden Crear Muchas Cadenas Y Va A Tener A Una Respuesta Completa Que Te va A Mandar Una Una Un Completion Muy Dedicado A Lo Que Tú Necesitas Armar Ya Yo Esto Siempre Lo Estoy Viendo En Que No Solamente Hagan Chat Ya Porque Esta Es Una Herramienta Que Es Muy buena Para Hacer Chat Pero También Es Programación Donde Llega Algún Input Del Usuario Que Es Difícil De Digerir De Programar De Extraer Información Y Ustedes Pueden Tener Estas Herramientas Que Comprenden Muy Bien El Lenguaje Humano Y Pueden Empezar A Manipular Antes De Enviar La Información A OpenAI Entonces LaneChain Les Permita Manipular Toda Esta Todos Estos Input Que Están Llegando Para Que Ustedes Creen Algo Muy Específico Muy Bueno Y Lo Mejor De Todo Es Que Consuman Menos Tokens Mientras Menos Tokens Más Barato Y Mejor Es La Respuesta Entonces Las Cadenas Lo Que Hace Es Crear Dentro De Los Templates Ustedes Pueden Ir Mandando El LLM Y El Prompt Ya Entonces En Este Caso Juntamos Las Dos Cosas Que Vimos Antes Que Es El LLM Donde Inicializamos OpenAI Le damos Las Variables Y Juntamos De Nuevo El Prompt Template Donde Le mandamos Un Template Y Creamos Una Cadena Luego De Crear La Cadena La Ejecutamos Mandándole Las Variables Que Necesita El Template Entonces Vamos A hacer Un Demo De Esto Y Voy a Mostrar Cómo Funciona Entonces Nos Vamos A Las Cadenas Y Acá Bueno Esta es Una Cadena Muy Simple Y Es Básicamente Lo Mimo Que Estamos Haciendo Antes Un Momentito Ya Es Exactamente Lo Mimo Que Estamos Haciendo Antes Está Lo Que Estamos Haciendo Crear El LLM Crear El Prompt Y Ejecutarlo Creando Una Cadena Donde Toma Harto Sentido Las Cadenas Acá Donde Ustedes Crean La Cadena Número 1 Por Ejemplo Aquí Lo Que Estoy Haciendo Es Creando La Cadena Número 1 De Template Después Estoy Creando El Template Y Estoy Pasando Una Pura Variable Que Es El Lenguaje Ya En Este Caso Lo Que Voy A hacer Es Crear Dos Respuestas Ya Voy A crear La Respuesta Que Me Va A decir Eres Un Experto En Programación Le Estoy Diciendo Quién Es Estoy Creando Un Prompt Específico Para Que Me Responda Bien El Modelo Y Después Le Estoy Diciendo Explica Cómo Se Inicia Una Variable En Lenguaje Ya Esa 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 Cadena Y La Segunda Parte Es Donde Yo Ya Creo Otra Cadena Otro Template Que Va A Indicar Otra Cosa En Este Caso Le Estoy Diciendo Lo Mismo Al Principio Eres Un Experto En Programación Y Le Estoy Diciendo Explica Cómo Se Realiza Un Loop Es Diferente A lo Que Estoy Diciendo Arriba Pero Le Estoy Mandando La Misma Variable Entonces En este Caso Podría Crear Varias Cadenas Que Reciban El Mismo Input Del Usuario Pero Que Hagan Diferentes Cosas ¿Ya? Por eso Es tan Importante Las Cadenas Y Por eso Es tan Importante Que Ustedes Puedan Recibir Diferentes Input De Usuario Pueden Crear Diferentes Templates Diferentes Tipos De Información Le Puedan Pedir Diferentes Cosas Al Modelo Y Después Lo Encapsulen En Estas Cadenas Y Lo Ejecuten Entonces Acá Lo Que Estamos Haciendo Estamos Creando El Simple Simple Sequence Change Y Estamos Mandando Las Cadenas Ya Aquí Estoy Mandando La Cadena Número Uno Que Es La Variable Y La Cadena Número Dos Del Loop Y Le Estoy Diciendo Que Me Muestre Todo En Pantalla Por Último Ejecuto La Cadena Mandándole La Variable Que Necesita Para Ejecutarlo Que Es La Variable Lenguaje Esto Es Lo Que Me Entrega Vamos A ver Si Lo Ejecutamos Y Funciona Bien Vamos A Este Aquí En El Otro Repos Que Abril Perfecto Entonces Como Vimos Antes Ahí está Haciendo El Verbose El Verbose Es Para Mostrar En Pantalla Todo Lo Que Está Pasando Y Aquí Podemos Ver Lo Que Está Lo Que Está Pasando Con Launch Y La Respuesta Entonces Ahí me Está Diciendo En Javascript Las Variables Se Inicializan Usando La Palabra Var Me Está Respondiendo La Primera Cadena Que Creé Está Acá Y Después Me Debería Responder La Segunda Cadena Por Acá Se Puedo Usar Un Un Bucle Para Realizar La Tarea Entonces Estoy Juntando Las Dos Cadenas Le Estoy Mandando Todo Al Modelo Y El Modelo Recibió Diferentes Variables O sea La Misma Variable En Diferentes Cadenas Y Me Respondió Toda La Información Acá Con Lo Que Yo Le Había Pedido Se Entendió Esta Parte Quizás Es Van Ocupar Pero Lo Más Importante Es Que Se Está Mandando Un Buen Prompt Con Todas Las Buenas Prácticas Para Que Me Responda De Buenas Formas Ya Ahí Tenemos Una Manito Levantada De Diego Hola Buenas Tardes Oye Una Con El Tema De Las Cadenas Cuando Se Ocupa Mando Una Modelo Una Gente En Una Cadena Se Puede Priorizar Cual Responde Primero O Si Deja Simplemente Que El Modelo Determine A Que Van Direccionar Los Prompt Tú Estás Diciendo Por Ejemplo Aquí Que Le Mandes Otro Modelo Si Yo Sé Que Dentro De NACHE Poder Concatenando Más Dos Modelos Claro Eso Es Lo Más Divertido Aquí Por Ejemplo Le Estoy Pasando Un Modelo En Esta Parte Pero Yo Le Puedo Mandar Un Modelo Acá Diferente Aquí Estoy Mandándole Siempre El Mismo Modelo De OpenAI Que Es DaVinci Pero Yo Podría Inicializar Otro Modelo Después De Esto Y Mandarle Otro Modelo No Sé Es Buena Pregunta No Sé Cómo Funcionan Las Prioridades De Cuál Modelo Va Responder Primero Y Cuál No Habría Que Probar Cuál Es El Que Responde Primero Si Se Puede Hacer Algún Pero Me pillaste En esa Pregunta No sé Si es Que Se Puede O Si es Que Lo Permite Launching Tampoco Vale Gracias Voy a Probar Voy a Probar Y Les Voy a Avisar Dejando Perder Se Aprende Si Si Y Con Varios Con Varios Créditos Se Aprende Hay Que Tener Crédito En La Cuenta Para Probar Estas Cosas Bueno Por Último Ya Estamos Un Poco Pasados Vamos a Aprender Lo Que Son Los Embedding Y Que Son Los Agentes Lo Que Vimos Antes Es Bien Básico Es Bien Conceptos Muchas Les Recomiendo Que Vayan Muchas Pruebas Que Aprendan Cómo Funciona Que Vayan Haciendo Varios Prints Que Vayan Mostrando Lo Que Se Va Creando Con Launching Porque Una Vez Que Van Entendiendo Cómo Se Va Formando El Prompt Entienden Exactamente Cómo Se Envía Y Qué Es Lo Que Devuelve El Modelo Y Acá Ya Pasamos Como Al Siguiente Nivel Porque La Primera Era Prompt Modelo Completion Y Teníamos Una Cadena Bien Simple De Completar Pero Acá Pasamos A Un Nivel Donde Se Empieza A Conectar Con Cosas Externas Y Empezamos A Meterle Más Información Al Prompt Con Embedding Y Con Agentes Ya Veamos Si aquí Tenemos Antes de Pasar Al Tema De Los Agentes Les Quiero Explicar Un Poquitito Qué Son Los Embedding Y Para Eso Les Voy a Mostrar Una Aplicación Que Tengo En Mi Cuenta De Hacking Face Que Explica Súper Bien Qué Son Los Embedding Y También Les Recomiendo Que Estén Pendiente De Las Cosas Que Subo Son Cosas Bien locas Entonces Acá Podemos Ver Una Aplicación Que Se Llama Youtube GPT Esta Aplicación Lo que Hace Es Que Toma Un Video De Youtube En Este Caso Lo Dejé Con Uno Solo Para Que No Esté La Gente Subiendo Varios Videos Y Veamos Si es Que El Internet Me Acompaña ¿Se sigue Viendo Bien Si Sigue Bien Si Ah Ya Estaba Cargando Hacking Face Entonces Lo que Hace Esta Aplicación Es que Transcribe Este Video En Este Caso Tengo Un Video Aquí Del CEO De Microsoft Que Es Una Entrevista Donde Habla Cómo Se Va A Conectar OpenAI Con Cás Entonces Cómo Funciona El Tema De Los Embedding Es Que Primero Lo que Estoy Haciendo Yo Es Hacer Una Transcripción Del Video Y Para Eso Estoy Ocupando La Herramienta De OpenAI Que Se llama Whisper Que Transcribe Muy Bien Toda La Información De Audio Tiene Tiene Varios Modelos Whisper Yo Siempre Estoy Ocupando El Base Y Que Ya Es 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 De Los Primeros Después Viene El Small Y Viene Otros Más Que Ya Son Un Más Potentes Y Necesitai Una Máquina Más Potente Y En Este caso En Hacking Face Estoy Ocupando La Gratuita Entonces Solamente Ocupando El Base Tú Puedes Tomar Un Audio Completo Lo Transcribes Y Ya Tienes Toda Esta Transcripción Del Video Y En Segundos Y Te ponen Las Comas Te ponen Las Preguntas Es Una Transcripción Mucho Mejor De Las Que Está En Youtube Que Tú Puedes Descargar La Transcripción De Muy Buena Un Texto Muy Bueno Que Se Puede Mandar A A Los Modelos Para Que Pueda Entender Videos También Ya Entonces Acá Lo Que Estoy Haciendo Es Que Después De Transcribir Estoy Creando Los Embedding Ya Y OpenAI Tiene Un Modelo Que Es ADA Que ADA Embedding 002 Creo Que Se Lama Que Te Permite Tomar Estos Chunk Estas Frases Pequeñas Frases De Texto Y Te Las Permite Transcribir A Vectores Ya Estos Vectores Son Vectores Que Clasifican El Texto En Una Base De Datos Vectorial Y Estos Son Embeddings Que Finalmente Después Se Pueden Hacer Búsquedas Semánticas En Base A Estos Vectores Entonces Por Ejemplo Si Yo Quiero Hacer Una Pregunta A Este Video Acá Lo Pueden Probar Si Pagan Hace Porque Cada Pregunta Que Ustedes Hacen Al Video Yo La Transformo En Embedding También O sea La Transformo En Vector Y Ese Vector Lo Comparo Con Todos Los Otros Vectores Que Están Dentro De La Transcripción Entonces Puedo Hacer Un Ranking Después De Cuál Entonces Cuando Ya Tengo Esos Esos Esta Metadata Porque Finalmente Esto No Me Sirve Yo No Te Puedo Mandar Aquí Todos Estos Números Te Mando Esta Metadata Te Mando El Texto Esos Textos Lo Que Hago Es Pegárselos Al Prom Ya Entonces Pego La Pregunta La Pregunta De Ustedes Y Pego Todos Los Textos Más Específicos Que Tengan Que Con Ese Arme Un prompt Muy Bueno Donde Yo Le Digo El Usuario Me Está Preguntando Esto Pero Básate En el Contexto De Todas Estos Chunks O Todas Estas Frases Que Yo Encontré Ya Y Le Estoy Dando El Contexto Le Estoy Dando La Pregunta Entonces El Modelo Va Decir Ah Perfecto Y De De Le Estoy Poniendo Arriba Este Es Un Video De Así Se Frases Se Las Pego Al Final Y Le Digo Acá Está El Contexto Respóndeme Esta Pregunta Que Viene Del Usuario Sabiendo Que Tú Eres Un Experto En Este Video Y Teniendo Todas Estas Pistas Que Te Estoy Escribiendo Abajo Entonces La Búsqueda Semántica Funciona Espectacularmente Bien Con Esta Base De Datos Vectoriales En Este Caso No Estoy Guardando Los En Embedding En Ningún Lado Solamente Estoy Creando Un Archivo CSV Que Lo Pueden Ver Acá En Files Y Debería Estar Por Aquí Aquí Está La Transcripción Y Acá Están Los Embedding No Se Ve Un Archivo Gigante Pero Aquí Está La Transcripción Y Aquí Pueden Ver Toda La Información Que Tiene El Proyecto Y Si Quieren Ver El Código También Lo Pueden Primeros Cinco Por Acá Está Analicen Bien Este Código Está Súper Fácil De Entender No Acá Está Estoy Dando Dos Hint Dos Pruebas Dos Pistas Perdón Bueno Esos Son Los Embedding Daniel Ahí En El Chat Eduardo Nos Preguntó Si es Lo Mismo Que Tokenizar No Sé A Qué Part En Específico Se Refería Y Rosa María Comenta Ese Tool YouTube Es Exactamente Lo Que Buscaba El Otro Día Para No Tener Que Ver Un Video De Dos Horas Para Encontrar Algunas Infos Si Te doy Otro Tengo Otra Aplicación Otro Perfil De Hacking Face Que Tengo Por Ahí Este Es De Houdini Houdini Videos Acá Está Este Lo Pueden Ocupar Y Acá Lo Mejor De Todo Es Que Pueden Subir Cualquier Video Ya Entonces Suben El Video Que Tengan En Internet O Que Tengan En Su Computador Perdón Y Les Va A Mostrar Aquí Toda La Información Les Va A Mostrar El Texto Y Les Va A Abrir El Chat Si Es Que Pegan Su API Key Y Van A Poder Empezar A Hacerle Preguntas Al Video Lo Voy A Dejar Acá En En El Chat Entonces Ahí Tienen Toda La Información De Cómo Funcionan Los Embedding Son Re Fáciles De Entender Una Vez Que Empiezas A Hacer Las Pruebas Y Una Vez Que Empiezas A Probar El Código Que Está Aquí En Mi Cuenta Y La Otra Pregunta El Tema De Los Token No Son Vectores Y Ocupan Con Un Algoritmo Específico De Cada Proveedor Siempre Me Preguntan Lo Mismo Si estoy Haciendo Lo Embedding Con Cogir O Con Google Porque Google También Tiene La Forma De Hacerlo Me Sirven Todas La Base De Datos Vectorial Con Hacerles La Búsqueda Semántica Con El Algoritmo De OpenAI No No sirve De De hecho Aquí Van A ver Que Yo Estoy Ocupando La Librería De OpenAI Y Estoy Ocupando Los Embedding Y Aquí Estoy Ocupando Sus Propios Funciones Para Encontrar Cuáles Son Las Pistas Que Me Entregó El Video Y Cuál Es La Búsqueda Semántica Entre La Pregunta Y Entre Toda La Información Que Está Dentro Del Vídeo Vector izado Diego Tú Tenías La Mano Levantada No Sé Si Todavía Tienes Una Pregunta Si Era Sobre Relación Al Con Los Videos Es decir No Sé Que No Extiendan De 10 15 20 Minutos Me Imagino O Algo No 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 Lo que Viste Yo Es Que Lo que Va Hacer Esto Primero Tienes Que Tener Una Buena Máquina En Tu Computador Si Quieres Ocuparlo En Tu Computador Lo Que Va Hacer En Esta Parte Es Que Va Ejecutar Whisper Ya Y Como Les Decía Antes Whisper Es Un Modelo Pesado Entonces Hay Varios Modelos Que Que Se Van A Cargar Y El Base Es El Que Va A Ejecutar Más Fácil Y Más Rápido Pero Igual El Computador Les Va A Andar Más Rápido Se Les Va A Prender El Ventilador Si Ponen El Small Es Peor Pero Va A Entender Mejor Ya Entonces Va Entender Mejor El Audio Pero A Mí Me Funciona Muy Bien El Base Esto Va A Sacar Toda La Información Todo El Texto Del Video Puede Ser Que Sea Un Texto De O sea Un Video De Cinco Minutos Pero El Tipo esté Hablando Como Loco Y Mucho Texto Entonces Se Va Demorar Mucho En Descargar La Transcripción Por Ejemplo Este Video Yo Lo Después Después Cuando Me Lo Pase Lo Voy A Subir Aquí Lo Voy A Transcribir Y Les Voy A Compartir El Chat Del Video Para Que Pueden Empezar A Chatear Con Todo Lo Que Estoy Hablando Pero He Hablado Tanto En Este poquito Rato Que Lo Más Probable Es Que Esta parte Del Código Cuando Hago La Transcripción Del Video Que Está Acá Se Demore Se Este Ahí Harto Rato Entonces Esto Se Puede Demorar Y Después Lo Otro Cuando Ya Tienes La Transcripción Y Tienes El Texto Los Embedding Funcionan Muy Rápido En Medio Segundo Va A Tener Todo Ese Texto Ya Con Vectores Y Lo Vas A Poder Guardar En Una Base De Datos De Vectores Microsoft Google Amazon Todos La Tienen O Puedes Comprar Una Una Cuenta Hay Una Que Se Lama Pine Coin Y Otra Que Se Lama Croma Hay Varias Son Baratas Y Hay Muchas Que Son Gratuitas Meten Los Vectores Dentro De La Base Datos Y Después Empiezas A hacer La Buqueda Perfecto Y Por Último Los Agentes Los Agentes Permiten Ejecutar Cosas Que Están Fuera Del Alcance De Los Modelos De Lenguaje Pero Que Ejecutan Cosas Por Fuera Entonces Tú Los Puedes Entrenar Le Puedes Dar Información Específica Le Puedes Dar Conexión A internet Incluso Y Los Agentes Van A ir A internet Van A ejecutar Esas Cosas Y Te Van A devolver Una Información Entonces ¿Qué Podemos Hacer Para Crear Agentes Especializados Ocupar Houdini ¿Ya? Antes De Ocupar Los Embedding Incluso Yo les expliqué Todo lo que eran Los Embedding Pero Es bien Complicado Llevar Esa Plataforma A una Aplicación En Producción Crear Una base De datos Vectorizada Mejorar Los Algoritmos Porque Van Cambiando Todos Los Días Yo he visto Que Lime Saca Actualizaciones Todos Los Días De Obtener Mejores Frases De Estas Transcripciones Y Una De las Cosas Más Importantes Que Esto Te lo Ordena Por Búsquedas Semántica Entonces Si tú Haces La Pregunta De De Qué Se Trata Este Video Lo Más Probable Es que Te saque Las Partes Específicas Del Video Y Te Entregue Las Primeras Cinco En Un Ranking Y Te Diga De Esto Se Trata Y Tú Le Envíes Todos Al Modelo Y El Modelo Entienda Que Se Trata De Eso Entonces Las Primeras Cinco No Siempre Van A Ser Las Mejores Eso Es Muy Importante Quizás La Que Está Abajo La Número 15 O Quizás La Última Es La Que Te Sirve También Para Esa Respuesta Entonces También Necesita Esa Frase Última Que La Necesita El Modelo Para Poder Responder De Una Forma Correcta Y Ahí Viene Esta Plataforma Que Nosotros Estamos Trabajándose Ya Harto Rato Que Tiene Una API Que Está Acá Y Te Permite Saltarte Toda La Parte De Los Embeddings Saltarte Toda La Parte De Vectores Y De Tomar Las Primeras Cinco Y Después Es La mejor para mí para responder las preguntas y te lo permite hacer en una interfaz gráfica por ejemplo acá lo que les voy a mostrar a ver si es que la presentación venía de eso sí perfecto entonces lo que les voy a mostrar es cómo funciona el tema lo mismo que acabamos de ver en código cómo funciona con una interfaz gráfica ya entonces en este caso lo que vamos a hacer es meternos a Houdini Ustedes Todos los que están inscritos van a tener acceso a Houdini Ustedes van a tener una interfaz va a estar vacía por supuesto no va a tener ningún agente no va a tener ningún documento ya entonces se meten a Houdini se meten a la parte de los documentos y empiezan a subir todos los documentos que ustedes necesiten para entrenar estos agentes expertos que después los van a mostrar en su aplicación ya siempre y cuando quieran ocupar Houdini porque La hackathon no es específica de la hackathon no es específica de Houdini pero sí pueden ocupar esto para saltarse toda la parte de entregar información a los modelos Entonces en este caso lo que vamos a hacer es subir un documento en este caso lo que podemos hacer es subir un documento del Banco de Chile Este documento es público ya así que no no estoy mostrando nada privado en este caso vamos a subir un contrato del Banco de Chile ya y el contrato electrónico de cuenta vista Si es que voy aquí y lo busco en PDF lo van a ver que está en Google así que este es Ya entonces lo que hice yo fue descargarlo lo descargué directamente de internet y después lo subí aquí a Houdini a la parte de documento Ya entonces lo fui aquí a documento subí el contrato lo guardé en una carpeta para ordenar todos los documentos que yo pueda subir Y después me voy al playground y me voy a crear un agente nuevo Entonces genero el agente 6 selecciono aquí en la tuerca en los settings del agente Le pongo el nombre, el nombre es re importante porque en el prompt que se envíe En el prompt template del ancha en que se envíe por debajo Siempre le dice tú eres este nombre Entonces siempre le va a decir el nombre y el nombre es importante para saber cuál es la personalidad que tiene que tener este agente Entonces en este caso le vamos a poner Ejecutivo De cuenta Entonces tenemos un agente experto en ejecutivo de cuenta Y le vamos a pegar un prompt que tengo por aquí que me funciona súper bien Que es este que está acá Entonces le pego este prompt ¿Y qué estoy haciendo acá? Me estoy saltando por debajo, funciona con lanching Todo está con lanching por debajo Entonces lo que le estoy haciendo es que le estoy diciendo el nombre Y ahí estoy pegando con lanching en el prompt template Que se está creando por detrás El nombre Aquí selecciono el modelo Puede ser 3.5 o GPT-4 Los que ya han jugado con estos modelos Saben que estos modelos pueden ser GPT-3.5 Turbo Que es un modelo que funciona muy rápido Y que responde muy rápido Pero no comprende tanto como GPT-4 Y GPT-4 que funciona súper bien Y comprende todo el texto que viene del usuario Pero es un poco más lento y es más caro también Así que tiene que tener súper claro Cuáles son los modelos que van a ocupar Un momento Ya Una vez que ya tenemos el prompt Lo que vamos a hacer es seleccionar la configuración avanzada Y la configuración avanzada es la temperatura Y la referencia Las referencias son exactamente lo que les dije antes Cuántas son las pistas o las frases Que vamos a sacar de los documentos Y que las vamos a pegar en el prompt Para que este prompt inicial que yo ya tengo Con este nombre de la gente que yo estoy seleccionando Tenga buena información Entonces estoy seleccionando la temperatura Y estoy seleccionando la referencia Me da el ID del agente también Y acá tengo todos los documentos que tengo en el otro lado Ya que acabo de cargar Ya en este caso Acá tengo mis documentos de El contrato de De electrónico del Banco de Chile Ya Entonces ahí selecciono mi contrato Le estoy dando el contexto Le estoy dando un PDF Ya No tiene que ser un documento estructurado Puede ser un PDF Puede ser un video Puede ser un audio Puede ser lo que sea Tú se lo cargas a la gente Y el agente Lo va a comprender Porque por debajo está haciendo el embedding Está haciendo la búsqueda semántica Y está yendo a buscar todas las referencias Y está ocupando los templates de Landchain Y está seteando la temperatura Ya Entonces Selecciono los documentos Selecciono la carpeta Y aquí ya tengo mi agente especializado Entonces Ahí ya me está Respondiendo en base solamente al documento Ya Y aquí tengo mi Playground Aquí puedo hacer las preguntas que yo quiera a la gente Y lo puedo empezar a probar Y puedo ver si es que la gente que estoy creando Responde de buena forma Según la aplicación que yo quiero crear Ya Entonces Como ya tengo el documento cargado Ya tengo un buen prompt hecho Lo puedo empezar a probar Y le puedo decir Dime de qué se trata el documento Entonces Aquí ya estoy Viendo como un usuario normal Chatea con La información que yo estoy cargando en el agente Y el agente está respondiendo bien Está sacando todas las referencias correctas del documento Y me está entregando información Ya Entonces aquí yo De hecho podría crear un chatbot De atención al cliente De ejecutivo del Banco de Chile Ya lo tenemos listo Se lo podemos pasar al Banco de Chile Para que lo ocupe Y le puedo decir Soy una pyme Que gana Que gana De la descripción de la descripción de las pymes de Chile Podemos cargar Podemos cargar todos los documentos que queramos dentro del agente Le podemos también cargar información de cómo debe responder Las buenas prácticas que tiene un ejecutivo de atención al cliente O podemos cargar O podemos cargarle también Reglamentación del Banco de Chile Reglamentación con muchos miles de documentos No importa porque Como les comenté antes Esto siempre va a ser una búsqueda semántica Siempre va a ser un ranking De las mejores frases de los documentos Y se las va a pegar al prompt Entonces si es que tenemos unos documentos más grandes Solamente aumentamos la referencia Y le ponemos que vaya a buscar 15 referencias dentro de los documentos Y el prompt va a ser más grande Las referencias son frases Son pequeñas frases Pero va a tener más contexto Entonces ahí es donde ustedes tienen que jugar Le doy más contexto o no dependiendo de la gente que estoy creando o no Y por último ¿Cómo podemos ocupar esto dentro de unas aplicaciones que tengamos? Tenemos la API Y dentro del repo Que les compartí Que ya lo revisamos Tenemos un ejemplo De cómo funciona Houdini Con un agente especializado Y en este caso vamos a ver Este código muy fácil, muy simple Armamos un template con Lanshan Exactamente todo lo que vimos antes Aquí estoy armando un template Le estoy pasando una variable Le estoy pasando la API key de Houdini Que se saca dentro de la plataforma A ver Aquí se los voy a mostrar Donde se saca Se van a configuración Se van a API key Y ahí la copian ¿Ya? Pueden crear una nueva Lo más probable es que cuando entren la primera vez No tengan API key Crean la nueva API key Y una vez que ya tienen la nueva API key Pueden empezar a llamar a todas las funciones que están acá Que es listarme todos los agentes Imagínense Ustedes crean agentes específicos Donde la gente tiene que ir seleccionando Los diferentes agentes Para ver con quién habla O necesitan que su aplicación Vaya pasando de agente en agente Una vez que ya termina la primera fase Que no sé Le extrajo toda la información básica a un usuario Y después que ya me pasó toda la información Oye, te tengo que pasar con el agente especializado Que tiene esta información Y que te va a preguntar otras cosas Y le pasa toda la información del usuario Al otro agente Y el agente ya empieza a trabajar con esa información Aquí listan todos los agentes Aquí sacan la información de un solo agente Cómo está configurado Y aquí le hacen el post a un agente Y aquí le hacen el post a ningún agente O sea, aquí si no mandan el ID del agente Les va a responder con GPT-4 Por defecto Y va a ser GPT-4 directo ¿Ya? Entonces aquí se pueden saltar la API de OpenAI Y pueden ocupar Houdini directamente con GPT-4 Si es que no lo tienen ustedes activado con Microsoft Porque no todas las cuentas tienen GPT-4 ¿Y cómo lo ejecutamos? Perdón, eso es lo último que me faltó Fácil Nos vamos a la URL Seleccionamos el ID del agente Que como lo vimos estaba aquí Aquí en el Playground Nos vamos a configuración avanzada Ahí está el ID Copian el ID del agente Se van aquí Lo cargan Aquí yo lo tengo como variable de entorno Así que me está cargando todas las variables de entorno Carga la variable de entorno de Houdini Y finalmente lo mando en el header Mando la autorización Si es que ya han jugado con Con API REST Ya saben que se manda una autorización Con la Con esta palabra clave Y después la API key Y por último En este template Le cargan el template de LAN chain Donde le están pasando la variable del usuario Le cargan el rol usuario Aquí podrían cargar el rol sistema El rol asistente Exactamente igual como funciona con OpenAI Y por último ejecutan esto ¿Ya? Y el último aviso Esto funciona con stream Ya no sé si saben lo que es stream Pero aquí se nota súper bien Dentro de CodeGPT Por ejemplo Si yo selecciono esto Y le digo Explícalo Cada palabra va pasando Una sola vez Y eso significa que La va tomando Y ahí yo lo que estoy haciendo Es un loop Y la estoy mostrando en la pantalla Y la estoy pegando Dentro de la palabra siguiente ¿Ya? No todos los chatbots Funcionan con stream Si se ven El chatbot de Google No tiene stream Y se queda cargando 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 Hasta que al final ¡Pum! Les manda todo el texto de una Y en este caso Nuestro chatbot Si funciona con stream Y así funciona Cuando ya lo ejecutan Les voy a mostrar aquí Cómo ejecutar El Post Directo A la API de Houdini Entonces ahí tenemos El agente Como les decía Tenemos todos los datos Que se cargan Del API de Houdini Y acá ejecutamos Python Agent Completion Esta es la información Que le estoy dando Y ahí me está Cargando toda la información Que me está entregando El agente Y viene Con un loop ¿Ya? Entonces si ustedes Quieren mostrarlo esto En la pantalla Al usuario Solamente tienen que hacer El loop Y tienen que ir pegando Palabra por palabra Y van a ir mostrando La interfaz del usuario Que ustedes van creando Cómo exactamente Funciona aquí En CodeGPT Y van a ver Una interfaz Súper buena Que les va a entregar Un agente Especializado Con su información Dentro de sus aplicaciones Eso es todo No sé si tienen Alguna consulta Dani Oye muchas gracias Soy Daniel Atik Yo quería agregar Hola Daniel Atik Hola hola Si estaba por aquí Expectante Estoy desde Valdivia En este momento Oye quería agregar Que usando la API De Houdini No solamente puedes Usarla Llamando a un agente Sino que además Puedes también Usarla Y Usufructuar De GPT4 O sea nosotros Nos basamos en GPT4 Principalmente Porque creemos Que también es el que Mejor funciona Depende del caso de uso Pero Para ciertas cosas Sobre todo conversacionales GPT4 Entiende muy bien Y Da muy buenos resultados Y ahí También Este Se puede usar Para interactuar Directamente Con este modelo Sin necesidad De interactuar Con documentos Pensando en la En la hackathon También Que Que hay veces Que pueden usarlo Y seguro que se les ocurre Mil cosas Sí Una Una cosa más Van a tener acceso A Houdini Y a GPT4 A través del API De Houdini Con la organización Ya De repente Nosotros les vamos a mandar Un Una información A la organización La organización Se las va a mandar A ustedes Con su usuario Con su contraseña Se van a poder meter Van a poder empezar A cargar documentos Y Van a poder empezar A probar Dentro de su aplicación No pueden dejar Un loop infinito Porque les vamos a Banear la cuenta Inmediatamente Ya Así que Pueden hacer pruebas Exactamente como Los que les mostré yo Pero si dejan El loop infinito Y nos llega la alerta De que hay alguien Que está Gastando todos los tokens Se va a bloquear La cuenta Y no van a poder Presentar con Houdini Así que Solamente pueden hacer Este tipo de pruebas Que les mostré Y cargar documentos Pueden cargar Documentos gigantes Si quieren Porque el Enbedien Relativamente Barato Y no No va a gastar Tanto Pero si hacen Muchas consultas GPT4 De forma Muy larga O mucho tiempo Nos va a saltar La alerta Tenemos una mano Levantada Igual de Francisco Sí Hola ¿Qué tal? Muchas gracias Hoy Excelente presentación Felicitaciones Muy técnica Bien Gracias por eso Y Dos preguntas Bueno Fue mucha información Para digerirla Este video Va a estar disponible Para que nosotros Lo podamos Revisar Sí Francisco Va a quedar cargado En el canal de YouTube De Python Chile Al igual que las otras capacitaciones Buenísimo La otra consulta es Para la hackathon Uno Tiene que llevar Los equipos de uno O van a haber equipos Que uno va a ocupar Deben llevar Sus equipos Lo que nosotros Vamos a disponer Es bueno Conexión eléctrica Y conexión internet Reforzamos nuestra Redes de wifi Para evitar Problemas y saturaciones Ese día Vale Gracias Una cosa más Dentro del repo Que les mandé Hay varias interfaces Y voy a seguir subiendo Varias interfaces De chat ¿Ya? Y también Interfaz de Texto Y salida Entonces Van a poder levantar Una interfaz Por ejemplo En Streamlit No sé si han ocupado Streamlit Pero Revisenlo Porque es re fácil De ejecutar Y les arma Una interfaz Gráfica completa Y con un chat Un usuario Y una interfaz De chat completa Si es que Quieren presentar Algún chat Específico Que haga algo Pueden clonar El repo Pueden ver En la parte De los chats Y sacan el código Le ponen Los agentes De Houdini Y lo empiezan A presentar Así que Ahí no hay problema Adopten a Eduardo Por favor Tenemos igual Una pregunta De Nicolás Hola Hola ¿Qué tal? Mi consulta Va relacionada A ¿Cuántos Los agentes Pueden Interactuar Entre sí? ¿O Pueden O cómo La lógica De No sé Cómo Un agente Sabe Con qué agente Interactuar O Cómo Funciona Bueno eso De partida ¿Se puede? ¿En el caso Que sí se puede? ¿Cómo Funciona Bueno eso? Ahí estás Ahora sí Ya Les voy a mostrar Una interfaz De Que tenemos A dos agentes Hablando Entre sí Sí se puede Y Directamente Exactamente Como Les mostré Pero tienen Que empezar A hacer Que un agente Responda Al otro Y ahí Crear unos Buenos Promptes Con Lenchain Para que Funcione Correctamente Les voy a Mostrar Denme un Segundo Para mostrarles La interfaz Que tenemos Mientras Busca Ahí Nico Es importante Justo lo que decía Antes Porque si tú Haces hablar A dos agentes Puede pasar Que se pasen Toda la vida Hablando Y ahí lo que va a pasar Es que vas a empezar A No va a terminar Nunca Entonces es muy importante Que tú le establezcas Un objetivo También A la conversa Si lo que quieres Es tener No sé Un especialista En marketing Y otro En ventas Que hablen Para Cómo hacer Una mejor Campaña De marketing En base Al objetivo Comercial De bla 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 No sé Ahí puedes Ponerlos a hablar Pero que tenga Un fin Porque si no Esto puede ser Infinito Dale ahí Dani Sí Por ejemplo Aquí yo creé Un agente Daniel Ávila Que le cargué Creo Mi currículum Y acá Creé un agente Reclutador Que le dije Tú eres un reclutador Y le cargué Varias instrucciones De cómo Tiene que reclutar Y le puse El número De iteraciones Ya Y eso es lo que decía Daniel a ti Si es que no le pones El número de iteraciones La gente Van a estar hablando Toda la vida Y tú tienes que Cortarlo Apagar el programa Para que termine Entonces ahí le pones Seis iteraciones Y después les das El tópico ¿De qué van a hablar Los agentes? Porque no podéis poner A dos agentes Sin que Está la interacción Humana para que parta Entonces aquí le puedo Poner Empleo De Programador En Python Para Google Cuando andamos Y ahí van a empezar A conversar Entonces Podrías Podrías promocionar Más detalles Sobre su experiencia De programación Y el agente Reclutador Me gustaría saber Más sobre experiencia En Python Por favor Están conversando Lo hice súper básico Y oye Respóndenle la pregunta Al otro Le hice un prompt Relativamente simple A cada uno Si yo pusiera Dos agentes Expertos En un tema Que conversara Los dos Los podría hacer Que llegasen A resolver Algún problema Muy importante En mi empresa O muy importante En la vida Entonces puede hacer Que Dos agentes Sean expertos En No sé En historia Del hombre Y del humano Y llegar A que me Saquen Cuál es El significado De la vida Estoy siendo Muy exagerado Porque No creo Que Funcione así Pero sí Va a ser Bien interesante Ver cómo Debaten ¿No? Lo puede hacer Debatir Y puede hacer Que resuelvan Cosas Importantes Va en la Imaginación Las herramientas Están La forma De cargar Información A los agentes Está La forma De crear Buenos prompts Y crear Estos templates De prompts También está Entonces ahí Los problemas Que tengan ustedes Las soluciones Que encuentren Los pueden hacer Con esta herramienta Y en la De cargatón Van a tener La oportunidad De hacerlo De forma Gratuita Y con expertos Ahí que les van A estar Explicando Y no hace falta Que usen Su propio API key De OpenAI O de Microsoft Sino que Va a ir a cargo Nuestro Todo lo que Es la interacción Importante destacar Sí Todo lo pone Houdini Sobre la mesa Se termina así Apenas se termina El evento Se les va a cortar La cuenta Y ahí pueden Pasar a pagar No, pero Está interesante Porque van a tener Todos esos momentos De Cómo Funciona Y Con agentes Experto Y por debajo Nosotros tenemos Todo resuelto El tema de Hacer buenos prompts Y hacer buena Buena carga De información De los agentes Con los documentos Que ustedes carguen Así que Eso ya está resuelto Solamente tienen que empezar A meter manos Buenísimo Muchas gracias Danieles Por la Presentación Y ahora La parte de las preguntas Si es que alguien No tiene ninguna Otra consulta más Para ya ir Cerrando la sesión Súper Entonces Voy a detener La grabación A los participantes Que están conectados Les recuerdo Que tienen que Responder el formulario Antes De la fecha Que fue Definida En el correo Si no van a quedar Fuera Y vamos a hacer correr La lista de espera Que hay 100 personas Detrás de ustedes Entonces No sé